¿Creen que la cajuina tuviera valor de salir a vender minutas con nosotros? Ay, uno dice que era el mejor vendedor que les fabrica la... Apenita para cajuina, luego vamos a meter ahí por el cebillo, el cocalito... A tres cuerdas la minuta y comprando los limones... ¿Ah? Aquí están estas coellitas, están buenas... Es que tiene que ser en una mesa, ¿ah, digo yo? No, no, esperate, voy a ir a traer una manta para... ¿Por qué? Aquí nos recargamos más... Ah, pues hay que hacerle como... Nomás que ustedes tienen que ponerla a grabar y les van para acá, pero mira... Oiga, las pláticas que tienen ellos... Mientras la abertí también... Para decir, madre, téngame el teléfono o no voy a cerrar allá la caja... ¿Creen que no le ha gustado el cabecito? ¿Y a qué jueces? ¿A echarle más con cremola? Muy fórmula Ya que no tiene cremola Ya voy Ya voy a ir a ver porque yo llevo con medidita Esa cremola Ya voy a ir a ver porque yo con Con medida llevo esa cremola ¿Esta la voy a hacer yo? No voy a ir a tirar una toallita con un moco Que anda ahí la ni a ver Vaya, ¿y esta que tiene aquí la yen? ¡Yen! ¡Tópele yen! ¿Pero por qué crees que se siente que no agarra tanto? Es porque como lo he dejado escasito Ya va a querer más sacadito No, pero mi guache ahí va, mire Déjame el primero, madre Oiga, la yen ya va sacando Saludos para ti, don Miguel Ay, saludo Gracias a que los está viendo Bien, tal vez, digo yo le he enseñado Y algún video ahí con Uy, él dice Maristel me está contando que En unas carreras de cinta Pero ya hace Bastante tiempo Iban a vender Iban a vender minutos Tío Miguel Sí Sí Tópele pues, bien Mi reina Mi reina Aquí están mis reinas Porque ya va aquí la María también Ahí con la Le va a caer rinzo, María Va que ya no le tiene miedo, vaya Vaya El día que íbamos a hacer la sopa Él solo Solo dijo que iba a venir la cajuina Y después Ay, que no sé qué Ahí le puede pasar el dedo Ahí le puede pasar el dedo con todo Al otro lado Un manguito Es que no le digo que Abajo era de hacerle Como tipo nidito Para que la pelota No se mueva para los lados Y no, aquí está la manta Por Y a ver, te han quedado con la falda Venga, agarralo Esta pelota de hielo Venga Yo le había visto unos grandotes Pero no los alcanzaba Vámosle mi reina ¿Puedo? ¿La pila que va a ir ganando Venga, usted ¿Puede? ¿Nadie? ¿Cómo anda de grueso El pancito La niñita La niñita Que me van a dar La niñita Que me van a dar Uuuuuh Ustedes salen de lleno Miren loco No, yo no confío Vámosle bien Dele ya en sí Dele ya en sí Dele me diría Tópele pues La niñita Es que yo quisiera De tres chollones ¿Juina? ¿Mello? No No Quizás sí Mira ¿Qué su vida la han dejado? ¿Sabe que la madre no? Vale Pero 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 ahí quedó ya Es que Mucho le va poniendo También Esta va a valer Unos cincuenta Y no A ese precio La vamos a dar Pues Unos cinticinco Vale Miren Lleva bastante hierro Ahorita va Mariela Con los ingredientes Ahí Uuuuh Como mi mami Que Yo salí peor Ella misma Yo salí peor Bebiendo Le van a quedar Yo salí peor De ella Mismo Ahí vamos Miren Mi gente Va pues María Hágale con la práctica Ahí No Apriételo No Lo va a restripar No A ver Cómo le gusta El siguiente Miren Miren A la Bicha Le echó salita Mami De pita ¿Nosotros no tenemos otro? Más que yo ¿La sala o sea? ¿Allá? ¿La trae la sala o sea? ¡Mime! ¿Ah? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué más? La sala Ahí en la cocina ¿La sala? Sí Ahí lo voy a poner ¿Juina? ¿Mello? No Eso Mariela Vamos Vamos Usted es mi reina Le digo yo Sí Como el minutero Aquel es mi rey Pues Mariela es mi reina Lléveselo a la cajuina Lléveselo a la cajuina Y creo que la niña Berta No le pudiera ayudar En algo ¿Qué pasó con la marca? ¿Quién tiene el tramo? ¿Quién tiene el tramo? Genesí Vaya tenerme Un desarmador Y una Una llavecita Que están en la mesa Por favor Ahí están en la mesa ¿El desarmador tiene una estrella? Ajá Ahí están en la mesa De afuera Porque le voy a jacar más Que la llenó Le hallaba mucho Le voy a jacar un poquito más Y va a quedar un poquito más chara Pero en cada Sobón va a sentir Que abunda Sí Y si lo saco más Va a tener mucho charo Ajá Ajá ¿Quién quiere chile? Ajá Sí 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 Oye Oye Va Le afloja un poquito Genesí Ahí te he Ten Ahora solo voy a hacer esta Para que no me quede bien Cuidado De abajo venía mal tapada Sí Porque ahora le hechique el bolado Uy Uy Apártense de ahí Genesí Marineros Bien Bien Pero estos son los chargos Entonces luego uno compré Va Cómelo para mi gente Porque para mi gente O lo llevo a lo huachar Para mi gente Va a querer marinero Ni verdad Ahí vale más Las minutillas No Lo llevo a lo huachar Que no es de la niña Dejando ¿Qué? Bye Ah ¿Qué habrán hecho los tenedores? ¿Qué razón no va a hacer? El mago lo que le ha hecho raspado ¿Qué es? Un raspadillito trabajo Oye ma Sí ¿Fue el cumplimiento? Que no hagan No haya estado el tapabón Pero después El cliente tiene que pagar Las quieren Pues que nosotros No estamos poniendo mucho Esta es la de la gente Y esta otra es la de la Titi Dijo que Y ahí así Así te la entregando Pues a los clientes Si quieren A mí me la da raspador El mago Raspadillito Que quiere el mago Ahí está El dicho conocido Mariela ahí dejó un casco Mariela ahí dejó un casco Mariela ahí dejó la sal Allí es la sal Porque el limón Es el que la deshace Allí Allí Porque si no Media vez cae La sal El hielo La congela Y ya no la deshace Vamos Marielita Vamos Marielita Haceme una Vos para la hiela Se va a poner Más poquito el hielo Vos Lo que dice Que quiere Pero este Quédeme lo congé Vámole pues Con sal Van saliendo En un solo Bueno así que Miren nomás Cómo se puso Este ambiente Cómo se puso Este ambiente Y fue bueno Así que Nos vemos Al próximo video Y seguimos Con más de Juventud en Acción Poquito Poquito Y